Bueno, la verdad que aún recuerdo el primer día que nos juntamos con toda la ilusión de poder transformar este proyecto y poder lograr poner a Lenche entre las mejores academias de este país. Sí, yo lo recuerdo como si fuera ayer, han pasado cuatro meses, cuatro meses muy ilusionantes, en los que hemos trabajado muchísimo desde 8 a 8 con una ilusión inmensa y ese proceso transformador del que nos hablaste, del que nos transmitiste a todos los cuerpos técnicos y que yo creo que cada cuerpo técnico ha sabido hacerle llegar a cada jugador. A día de hoy estamos más cerca de lograrlo, a nivel de resultados han sido inmejorables y sobre todo ese sentimiento no identitario del que... El que hablábamos el primer día, exactamente. No, ha sido... yo creo que la búsqueda de la excelencia ha implicado un compromiso, un proceso, un esfuerzo de todos aquellos que participan dentro del fútbol base. A mí me da la sensación de que después de este gran inicio de tener a los tres equipos más importantes, no, o sea, el ilicitano, la división de honor juvenil, nacional, tener los primeros y que el resto esté ahí peleando, demuestra que tenemos buenos futbolistas, buenos entrenadores, que hemos transformado la metodología, que hemos transformado todo el proceso de un fútbol base y que verdaderamente hoy podemos tener la satisfacción de saber que todo el mundo nos está mirando y me parece que eso ha sido importante. Más el primer equipo, ¿no? Por supuesto, que el primer equipo nos ha dado también... Sí, al final para el ilicitano, para el división de honor, Liga Nacional, que estén tan arriba, que vayan primero los tres equipos y la buena imagen que está dando el primer equipo en primera división, el buen arranque, lo bien que están compitiendo cada partido, te identifica mucho. Y ese sentimiento identitario que nosotros queríamos reforzar con los jugadores, con el cuerpo técnico, el cuerpo técnico con el director, con el club, con la propiedad, con la ciudad, ese sentimiento de pertenencia hacia la ciudad, hacia estos colores, el segundo club con más tiempo en primera división de toda la Comunidad Valenciana. Estamos ahí otra vez y sobre todo que estamos aquí para estar muchos años y para, tanto en fútbol base como en el primera, seguir dando esta imagen excelente. Yo creo que hay una palabra, ¿de verdad? Que no se identificó y que creo que ha sido la gran transformación de entrenadores y de futbolistas, que era el hecho de tener las actitudes norte, ¿de verdad? Totalmente. Las actitudes norte son aquellas actitudes que no requieren ningún talento especial y que se demuestran tanto para nosotros en la búsqueda de la excelencia de los entrenamientos, o sea, entender que cada día es un desafío de demostrar que el proyecto es diferente, que los chicos lo han interpretado a través de las actitudes en los partidos y en los entrenamientos y que todos estamos mancomunados para ser grandes a este fútbol base de leche. Esa exigencia del día a día, yo creo que ese ejemplo de actitudes norte que cada jugador ha interiorizado, y lo interiorizas tú, lo interiorizas al de al lado, el ejemplo de cada cuerpo técnico trabajando muchísimo. Muchas horas, ¿eh? Esa implicación, esa implicación. El jugador la asume y estos resultados son fruto de estas actitudes norte que ya eran jugadores buenos y que esto los complementa y al final nos tiene que multiplicar para recortar distancias con otros clubes y estar más cerca de esa excelencia que buscamos y se busca en el día a día. Y buscar la excelencia, aún muchas veces, por ahí, esa búsqueda de excelencia nos ha permitido motivarnos a poder mejorar los cinco puntos más importantes que tiene todo el proyecto. Yo creo que el tema de mejorar la organización, de estructurar la organización, de mejorar la infraestructura, de la ilusión de una nueva ciudad deportiva, que la propiedad a partir de todo este gran comienzo del fútbol base está organizando y eso que conlleva una incidencia directa en la metodología, en el scout, y en la gana de muchos chicos de poder participar de nuestro fútbol base, que hoy es la mejor imagen de nuestro club hacia toda la región. No, y en el día a día se ve cuando juega el División de Honor, los seis del Icitano que van a ver el División de Honor, juega el cadete autonómico, cinco o seis jugadores de la Liga Nacional, tres del División de Honor que van, juega el infantil al otro día, habían cuatro chicos del División de Honor también, ese sentimiento de familia, de pertenencia, al escudo, a la ciudad, a mí me llena de orgullo y al final te exige estar a la altura y para estar a la altura cada día tienes que dar lo mejor de ti. Bueno, la verdad que también recuerdo que en ese primer día, programamos y soñamos con un equipo, un equipo campeón, que a veces lo... y que interpretamos el sentimiento que tenía la propiedad de qué quería representar el Icitano dentro de nuestro régimen. Y yo creo que el logro que has tenido ha sido ser capaz de involucrar a 20 futbolistas con una visión muy importante, demostrar que querían jugar en el primer equipo de nuestra institución y que a partir de eso, un equipo agresivo, un equipo descoordinado, un equipo ofensivo que realmente ha tenido un arranque para poder de campeonato. Pues sí, cuando empezamos daba un poco de vértigo pensarlo, pero desde el día uno, recuerdo el primer entrenamiento, cuando acabamos de armar el entrene, hicimos un partido, como hubo una conexión, yo creo que fue muy importante la conexión, dirección, cuerpo técnico, jugadores, en busca de lo mismo, en busca de esa excelencia en cada entrenamiento, en cada partido, y los chicos han hecho... Porque sabíamos lo que representaban. Sí, claro. Para conocer a dónde saber qué representas en tu histórico. Nosotros hablábamos de que ellos tenían que tener claro dónde estaban. Hay 20 equipos en primera división, 20 elegidos por 20 equipos. Ellos tenían que saber eso y saber dónde estaban, porque estaban en un club que no ha llegado aquí en primera de rebote, sino que ha sido el equipo valenciano, junto al Valencia, que más veces está en primera división. Entonces, tenemos que poner eso en perspectiva. Los chicos tenían que entender dónde estaban y a partir de tener que entender dónde estaban, dónde queremos ir. Los jugadores lo han interpretado muy bien, lo entendieron, se han dejado la vida. Yo me siento un afortunado cada entrenamiento con ellos, cada partido. El cuerpo técnico que tenemos es excelente. Y se ha juntado todo para poder ir arriba. De 12 partidos que hemos jugado juntos, solo hemos perdido uno. Fue en el Dense 3-2, pero se ha perdido después de ir. Con algunas características. No, hay 2-0 perdiendo. Estuvimos 2-2, pero el resto de partidos los hemos ganado todos. Con muchas actitudes norte. Con muchas actitudes norte. Hemos ganado todos los otros partidos que el equipo ha jugado. Y en todos los partidos se ha visto eso que pedimos. Eso que les pedimos. Yo creo que tenemos que ser profundamente agradecidos porque era la propiedad, porque era el sueño de ellos que tenían un equipo visitante, que los debo tuyo. Y agradecer a toda la gente, a toda la dirección, a la dirección deportiva. Y a todos los que muchas veces no los ves. Porque yo creo que hay todo un grupo de rutineros, gente que trabaja desde muy temprano. Aquí contra nosotros la gente que está en la lavandería, la gente que nos acompaña en los oficios y todo el grupo de doctores. Hay un montón de los delegados, a Juanfran. Hay un montón de gente que va aportando del día a día en pequeñas cosas que te hace que una institución verdaderamente los chicos hoy sientan el orgullo de jugar en. Total. Que me parece que es determinante. Podemos hoy contar que hoy entrenó un chico de cadete B. O sea, cosas que son fuertes para este instituto. Y yo creo que ha sido muy bonito. Hoy, por ejemplo, ha llegado un chico cadete a entrenar con nosotros y ha dado el nivel. Ha dado el nivel y veías los rasgos y tenían rasgos comunes los jugadores del Ilicitano con ese chico. Tenían rasgos comunes que son fruto del trabajo de estos cuatro meses, de un trabajo común, un trabajo estructurado, un trabajo que tenemos claro dónde queremos ir. Y yo hablaba con Yacer, que tengo la suerte de que me ha acompañado estos cuatro meses. Y los chicos que están ahora entrando más en titularidades como los que no, ponemos la mano en el fútbol por todos, porque están todos entrenando muy bien. No, y algo que es extraordinario es, primero, la enorme ayuda y cómo hemos podido, junto a Jorge Almirón, involucrarnos en este proceso mancomunado, con el profe Diego Cés y demás, y el resto de la gente. Y algo que para mí ha sido determinante, que es el enorme compromiso, el enorme deseo de los cinco futbolistas que están entrenando con el primer equipo y que quieren venir afuera con nosotros. Totalmente. Justo lo hablábamos con Almirón, que vino, fue un orgullo que viniese a vernos contra Hércules, y vio detalles muy pequeños en el equipo, sobre todo de actitudes norte, que al final que estemos todos orgullosos de esos chicos, y los chicos ese objetivo de llegar a estar arriba, y que nos hace comunes en el orgullo de defender este club y del mismo objetivo, del mismo trabajo, y nos exigimos todos. Todos nos exigimos. Si yo aprieto y tú aprietas, el que está ahí aprieta, vamos a apretar todo. Y hay una cosa para mí muy importante, quiero agradecerle junto a vos, porque los futbolistas tan importantes como yo, y Carlos y demás, verdaderamente son un ejemplo, un gran ejemplo de profesionalismo, de compromiso con la institución, que nos sirve a todo el fútbol base, de ejemplo de cómo es el perfil de futbolista dentro de esta transformación, dentro de la excelencia que buscamos, y que la propiedad fundamentalmente está arriba de todo, empujándonos para que esto pueda ser posible. Así que nada, agradecerles profundamente a estos chicos. Bueno, para mí como director, el objetivo principal es, primero reposicionar dentro del fútbol español, por lo cual lo vivo con mucho orgullo, todo el proceso que están desarrollando todos ustedes, o sea, todos los entrenadores, y que finalmente son los que trabajan con los futbolistas, un rediseño de la imagen positiva de los futbolistas de Leche, sabemos que es la zona más rica, y estamos seguros que en los próximos tres o cuatro años vamos a ser capaces de formar jugadores de calidad, que tengan la particularidad de poder participar, que es mi gran ilusión, dentro de la selección española, aparte de, por supuesto, cuál es primera división. No, a ver, ahí yo creo que hemos visto diferentes actitudes en jugadores, que se focalizan muchísimo en el primer equipo, y cuando un jugador del división de honor sube a entrenar con Licitano, o por ejemplo hoy que ha subido un jugador del cadete autonómico, cómo se reconoce y cómo ve dónde quiere llegar. ¿Sabes qué? Yo quisiera que cada futbolista deseara estar en nuestra institución en unos años por la calidad de la formación. Esto es como si vas a una gran universidad, ¿sabes? Ojalá me toque estar ahí, porque sé que ahí me voy a formar como futbolista. Yo estoy seguro de que si seguimos trabajando como hemos trabajado estos cuatro meses, entonces, a largo plazo, o a corto plazo, es el objetivo que, dentro del panorama nacional, poder estabilizar el Elche, el fútbol de base del Elche, como una de las canteras potentes en el panorama nacional, y cada jugador que esté aquí, que quiera el siguiente año estar en el cadete autonómico, Liga Nacional, división de honor. Y que deseen, ¿sabes? Y que deseen, y den todo por poder vestir la camiseta y jugar en este hermoso estadio, es el Martín Avaño.